Cholufan Cholufan, junto a la Sociedad de Fomento de Villa Udaondo, dan comienzo a su vigésimo segunda campaña Adopte un fanático Todos los años, cientos de músicos comienzan a decaer, miles de deportistas se retiran, literatos cuelgan sus plumas para siempre y hasta las vedettes comienzan su decadencia por acción del desamor o por obra de la naturaleza. Detrás de estos desertores queda un tendal de fanáticos huérfanos de una figura en la que depositar su deseo, su amor y sus frustraciones. Adoptar un fanático es una acción simple y da cuentas de un buen corazón y además trae un sinfín de ventajas. Si usted es una estrella en ciernes o va camino a estrellar su estrellato, puede realizar una acción que lo beneficie y ayude a la sociedad. Campañas mediáticas Una acción de este tipo puede ser valorada por los medios al mostrar el mejor costado de su humanidad. Cumpleaños garantizado Basta de esas fiestas en soledad con su perra. Un fanático estará feliz de pasar, cantar y aplaudir sus canciones o morerías durante su natalicio. Hinchada propia e incondicional. Cualquier, pero cualquier cosa que usted haga será festejada con la máxima pasión. Adopte un fanático. Son seres tiernos, fieles y simpáticos que requieren de poca alimentación y devuelven con creces el exiguo amor que usted pueda darles. Adopte un fanático. Por usted. Por ellos. Por nosotros. Campaña de bien público que cuenta con el hospicio de Cholufán y la Sociedad de Fomento de Villa Udaondo. Propendar. Humana知ado. UnCO Villa Udeondo. La Siobta. Se relationship para nosotros. La vida nuclear.